El camino ha recorrido a lo largo de casi 20 años, no ha sido corto ni sencillo, sin embargo, cada paso dado ha sido firme y en la dirección correcta, no perdiendo nunca el objetivo de cumplir las metas fijadas. Mira, son muchas las gestiones de apoyo que se realizan a Caborca, incluyendo Altar, Pitiquito, que son los municipios más fuertes que abarcan dentro del distrito de Riego 037. Principalmente siempre ha sido el apoyo al productor en la cuestión de la gestión para los riegos tecnificados, que esa era la primera fase y tenemos algunos años ejerciendo esos proyectos y trayéndolos a Caborca. En promedio son alrededor de 11 millones de pesos de inversión por año en ese rubro. Pues ha sido muy drástico el cambio en la mentalidad del productor, porque hoy sí se valora lo que es el recurso agua, que es el activo más valioso que tenemos. Y hace 20 años había más abundancia en el subsuelo de agua y esto nos ha obligado a despertar. Este año tuvimos un abatimiento en el orden de los 18 centímetros. Cuando se inició la asociación andábamos por el orden de metro y medio, dos metros anuales. Entonces creo que ese es uno de los logros más significativos de la asociación en conjunto. Cuando recién empezó la asociación había 2.500 hectáreas tecnificadas, hoy te puedo decir 19.000 hectáreas tecnificadas, que nos faltan alrededor de 4.000 hectáreas por tecnificar. Sabemos que lo tenemos que lograr a corto plazo, hemos buscado la gestión, sabemos que es nuestra prioridad ahorita apoyar a esos productores a que busquen esa eficiencia. A partir del año 2009, gracias a la visión del ingeniero Gustavo Borges Mejía como presidente del consejo directivo, el compromiso adquirido se transformó en misión que va más allá de cuidar del agua. Esta misión es apoyar a los usuarios de ASUDIR 037 para que su actividad sea productiva y sustentable. Es muy importante la dinámica que ha existido en estos últimos años dentro de la asociación. A la cabeza de Gustavo Borges es un hombre muy dinámico, un hombre muy visionario, que ha logrado conseguir las inversiones, conseguir la participación del gobierno federal en estos proyectos y además financiarnos a los productores, los que queramos entrar en ese programa, conseguir el financiamiento. Allá ves que a veces es muy difícil entrar a los financiamientos con la banca directamente. Aquí no, la misma asociación nos hizo los trámites de los créditos, nos consiguieron todos los financiamientos. A la fecha se han tecnificado 80% del total de hectáreas de riego del distrito. También, gracias a los programas de modernización y automatización de equipos de bombeo que arrancó en el año 2010, se han rehabilitado 117 pozos con el equipo más eficiente del mercado. Yo estoy muy contento con esta modernización. La economía energética es tangible, se ve mes por mes, se nota en el recibo de la luz. Este, pues excelente, muy agradecido con haber sido beneficiado por estos logros del Consejo Actual. Ha sido un esfuerzo muy grande de todos los productores de aquí de la región, de todos los agricultores que formamos la asociación. Realmente lo que nos lleva a eso es en sí donde vivimos, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en una zona donde llueve y hay abundancia de agua. O sea, las mismas condiciones desérticas nos obligan a ahorrar agua, a hacerla rendir más. Entonces, esa es la situación real. Y obviamente, pues, el que los productores hagamos conciencia de las necesidades de llevar a cabo ese tipo de trabajos y esfuerzos, ¿verdad? Y actualmente, se está desarrollando el programa de energía renovable con la creación de un parque solar. Gracias a estos proyectos impulsados por Asudir 037, estamos avanzando hacia nuestra visión, la cual es que el Distrito de Riego 037 se convierte en el distrito de riego del desierto más productivo por utilizar sus recursos disponibles de manera eficiente y sustentable. Es una tecnología que tiene, pues, 40 o 50 años. Lo que sucede es de que los precios de esa tecnología, pues, no eran accesibles. Y el día de hoy, con apoyos a través de Firco, a través de Zagarpa Federal, podemos lograr esto y viene a ser una detonante y un apoyo para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para hacernos más competitivos en el mercado, el poder producir nuestra propia energía. Lo que muchas veces no captamos nosotros cuando nos vamos a hacer los números, que la inversión que se haga en paneles solares sea mucho beneficio para el productor. Sin embargo, si le sumamos el subsidio que el gobierno está otorgando a los productores, pues, es un mundo de dinero. Ahorita no quisiéramos ni pensar que nos vayan a quitar ese subsidio. Y la verdad, actualmente, ahorita, el que está ganando más, con ese ahorro, por ejemplo, en la modernización de los pozos que se hizo, que se están ahorrando hasta 30, 40% de energía eléctrica, pues, el gobierno está ahorrando mucho dinero en subsidio. Con este parque fotovoltaático que se hizo, pues, nos muestra qué camino debemos de seguir. El distrito de Caborca es de los más tecnificados del país, incluso. Es muy importante este reconocimiento que se acaba de recibir de parte del gobierno federal para la Asociación de Usuarios, ser el Premio Nacional de Ahorro de Energía. Es muy importante ese reconocimiento que se logró, entregado por el gobierno federal, viniendo directamente para acá, para Caborca, a los usuarios. Estas gestiones, lo que hay que reconocerlo, es de gestiones directas de todo nuestro señor presidente de la asociación, Gustavo Borges. Son gestiones que él ha logrado, logros que él ha tenido, y metas muy importantes que hemos alcanzado. La verdad que fue muy significativo, porque no lo dijimos nosotros, no lo dijo nuestros directores, nuestros consejeros, lo dijo Comisión Federal de Electricidad y lo dijo FIDE. Y ese concurso fue un proceso de casi seis meses, donde fueron por varias fases, y todas las fases las fuimos superando, superando. Recuerdo que en noviembre me hablaron y me dijeron de Nogales, FIDE Nogales me habla y me dice el encargado, Guillermo, oye, el licenciado me dijo, pasamos a la última fase, me dijo, pasamos. Gente que no había tenido mucho interés, como la propia Comisión Federal de Electricidad, y me decía que mis respetos para el ingeniero Díaz, desde, en un principio no habían mostrado un interés sobre esto, y cuando vieron que ganamos y pasamos a la única fase, hasta Comisión Federal Regional se subió a pedirnos información, y se pusieron a las órdenes, y realmente empezó a hacer ruido esto muy favorable. Participamos con 66 pozos que ya tenían más de un año que se habían modernizado. El ahorro promedio en esos 66 pozos fue del 41%, un ahorro increíble, ¿no? Se modernizó todo el equipo de bombeo, subestación, se agregaron variadores de velocidad, sistemas de sensores de los niveles estático, dinámico, en fin, ese proyecto fue el que ganó el primer lugar a nivel nacional de ahorro de energía, y sí, estamos muy, muy orgullosos en la asociación por haberlo logrado. En últimos años, los logros de la Asociación de Usuarios han tenido eco a nivel nacional, y es hoy en día un modelo a seguir de otras asociaciones de riego. ASUDIR 037 recibió el Premio a la Competitividad 2011 por el Programa de Eficiencia Electromecánica, único en su tipo a nivel nacional. Y en el año 2012, ganó el Premio Nacional de Ahorro de Energía en la categoría D por el Programa de Modernización y Automatización de Equipos de Bombeo, ya que cada pozo modernizado ahorra en promedio 42% de energía eléctrica. Yo llegué aquí a Caborca en el 79, en mayo del 79. En BID, la producción promedio andaba en el orden de mil cajas por hectárea. El día de hoy anda en 2.500, 3.000 cajas, el promedio debe andar en 2.500 regional. En caso de espárrago, empezamos espárrago en los 80, cuando menos en lo particular, y teníamos producciones en el orden de 300 cajas, o sea, unas 9.000 libras por hectárea, es la medida. Y ahorita las producciones superan las 20.000 libras, o sea, con menos agua, con riego por goteo, con tecnología nueva. O sea, definitivamente no se está sacrificando producción. Ha habido reconocimientos, inclusive se nos entregó una premiación por una participación que tuvimos en la Cámara de Diputados, que recibió el presidente del Consejo, porque participamos en un foro ahí en la Cámara de Diputados en el 2010. Y ya ha habido mucho, mucho, mucho reconocimiento a nivel nacional para este distrito. De hecho, somos modelo. En la Asamblea Nacional de Usuarios, los stands de la CONAGUA, a nivel nacional, era el modelo del Distrito de Río 037 como ejemplo, y eso fue el 2012 y el 2011. Se está dando a conocer lo que es nuestra región, y nos da mucho gusto que la misma CONAGUA esté pidiendo a la asociación que dé a conocer esos avances que se tienen. Pues nosotros, yo creo que la misma necesidad que hay en la región, nos está obligando a ese despertar que tenemos de tecnificación, y sí ya se está poniendo de ejemplo, por ejemplo, el programa de tecnificación. Yo entiendo que Guayma ya va muy adelantado sobre eso, y están agarrando a Caborca, a la asociación de Caborca como modelo. Para que esta región pueda seguir viviendo, la única posibilidad que tiene para seguir viviendo es CONAGUA. Vamos cuidando la fuente del agua, vamos regulándola, no explotarla de más, hay que cuidar mucho la explotación y ser muy celosos en el uso del agua. La asociación tiene que ser cuidadosa, exigente y cautelosa en cuidar que todo mundo nos estamos regulando al uso y buen uso del agua. Todos necesitamos que nuestros campos trabajen, pero también tenemos una medida, una medida autorizada de volúmenes, y eso yo los invito a todos a que vayamos respetando eso por siempre, que es un trabajo muy grande que se ha hecho por años. Ahora hemos estado viendo reducciones año con año importantes en el manto, que en los niveles estáticos necesitamos que eso no siga ocurriendo y esto lo vamos a prevenir respetando los volúmenes autorizados de extracción. La administración del ingeniero Gustavo Borges Mejía no solamente se ha preocupado por favorecer a los usuarios, sino que también se ha preocupado por el personal que trabaja en Asudir, por lo que les ofrece sueldo justo, prestaciones, capacitación y excelente ambiente de trabajo. Por todo lo anterior, gerencia, personal y asociados se sienten orgullosos de formar parte de esta asociación. Me retiro contento, satisfecho de haber contribuido, y siempre quedan cosas pendientes, pero hay otras personas que, como lo subo anteriormente, ahí vienen buenas personas que van a continuar haciendo lo más conveniente para la región. Yo me voy satisfecho, la verdad, contento de haber contribuido. Gracias por ver el video.